En Guatemala hay 125 mil cafecultores registrados en tres grupos, grandes que es más o menos un 15%, medianos un 13-12%, no es mucha la diferencia y el resto es pequeños productores. El café de Costa Rica está compuesto por más de 41 mil 300 productores y productoras de café, en donde el 92% aproximadamente son productores de mil fanegas o menos, es decir, que son personas que cultivan la tierra en espacios pequeños. En El Salvador somos 23 mil productores de café, el 80% es de pequeños productores, estamos hablando entre 1 a 10 hectáreas. La cafecultura en Nicaragua tiene un número de productores de 45 mil 500 productores, de esos 45 mil 500 productores, aunque el 97% son pequeños, menos de 20 manzanas. Nosotros la actividad cafetalera es muy importante desde el punto de vista social, tenemos 120 mil familias que dependen de este rubro, familias de un núcleo familiar de 5 miembros en promedio, pueden dar 600 mil personas que están vinculadas directamente con la actividad cafetalera. En la región de PROMECAFÉ estimamos que tenemos incluidos alrededor de 1 millón 100 mil familias productoras, es decir, el productor y su familia involucrada en la actividad de producir café.